Porque te quiero a ti, porque te quiero Sé que me importa una mañana en el llantar Porque te quiero a ti, porque te quiero Vente a los montes y me diga el mar Tu nombre es a mi ayer, de la que nace en el valle A goles de sol y de agua Tu nombre es a mi ayer pasado En un pliegue de tu calle, y en el pies de tu enagüe Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque estés lejos yo, me siento a flor de piel Porque te quiero a ti, porque te quiero Tu nombre es a mi ayer, de la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me ha mandado En un pliegue de tu calle, y en el pies de tu enagüe Porque te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero En un pliegue de tu enagüe En un pliegue de tu calle, y en el pies de tu enagüe Tu nombre es a mi ayer, de la que nace en el valle Tu nombre es a mi ayer, de la que nace en el valle A mi ayer, y en el pies de sol y de agua Tu nombre me ha mandado En un pliegue de tu calle, y en el pies de tu enagüe ¡Bravo!